One, three, six, eight, five, three, word, prestemes and plugins. Noti tarde, el Mundial Rusia 2018 abrirá el telón este jueves con la ceremonia de inauguración y el primer partido del torneo, el Estadio Luzhniki de Moscú, Rusia, será la sede para presenciar el encuentro inaugural de Rusia 2018 entre la anfitriona Rusia y Arabia Saudita. Será la primera vez que ambas selecciones se vean las caras en un Mundial y Rusia, anfitriona del certamen, llega con pocos reflectores al torneo, ya que no logró conseguir victorias en juegos anteriores. Figuras destacadas de ambas selecciones para el Mundial solo resaltan por su experiencia en España Denis Cherisev, el veterano Yuri Zirkov compasado en el Chelsea inglés. Asimismo, el combinado saudí llega después de quedar segundos en la clasificación asiática con 19 puntos. Mohamed Al-Sahchawi es la gran figura del equipo, siendo el máximo anotador de la zona asiática con 16 goles. El argentino Néstor Pitana fue el árbitro designado por la FIFA para impartir justicia en el choque inaugural. Lee también, insólito, vecinos brasileños apoyarán a Argentina en la Copa Mundial Did you find a Pekka for Android? You can find new free Android games and apps.